La guardia empeñada La guardia empeñada Segura banda de la calle Pero te joder Yo te sigo a tu lado Te mando, te mando Te mando, te mando Te mando, te mando Te mando, te mando Te mando, te mando, te mando Te mando, te mando, te mando Te mando, te mando Cuando me habían preguntado Creo que va a ser la última vez Que lo voy a decir Porque una estaba a borde De hacer el gol Y me quedé con esa pica de que si yo Pateaba lo hacía el gol Pero como me empujó y no pude Patear Y como Matías era el encargado De pegar en los penales Era el primero Hay como que Uno que viene Haciendo Y viene convirtiendo Y no le dejan patear Creo yo Que por ahí Que se yo Son decisiones Y Te hace perder un poco la confianza Si no confían en vos Para meter un penal Entonces vos decís Si confiar en otro Y bueno No estaré preparado Para meter un penal Claro Y Y después del otro Yo ya estaba cansado Y no Como no me sentía confiado Para patear Decidí decirle A otros chicos Si querían patear Digamos Si Si alguno se sentía confiado Y le dije que Que patee Digamos Que se tenga confianza Porque Si vamos al caso Que se tiene confianza Vaya y patee Y como que Como yo no estaba confiado Para ir a patear el penal No lo hice Sería Creo que no tiene nada de malo También En decir Che No estoy confiado Y Y Y No deseo patear el penal Que patee Que tenga confianza Y lo haga Cada uno Tiene su punto de vista De ver las cosas Yo la veo Del punto profesional Porque también Fui profesional En En tomar una decisión En ese momento Que Que estaban con Con esa Altísima ¿Cómo se dice? Adrenalina Adrenalina En ese momento Y Claro Con toda la adrenalina De todo lo que tenía en ese momento Para que fuera otro Agarre y patee Igual aunque esté cansado Y todo Y Y nada Yo decidí que patee uno Que estaba mejor que yo Bueno La verdad que no sé Yo no te puedo decir nada Yo como había dos pelotas Y había dos pelotas En la cancha Yo agarré una Que la saqué Y había dos pelotas O sea La que Con la que iban a patear Estaba en el punto de penal Como había dos pelotas Dije Bueno Esta pelota no sirve Y la sacamos Que decían con la otra pelota De patear Pero siempre me hicieron cargo De un penal Digamos Cuando éramos mucho Adentro de la cancha Pero no pasa nada Digamos Yo Estoy abierto A todas las críticas Digamos Además A mí no me Claro Cada uno tiene Y no Sería Cada uno puede empezar De la manera que ellos quieran A mí Por un penal Digamos Tampoco En mí no cambió nada Digamos Yo hice todo Para Para dejar a Racing A los más altos Hice todo Digamos He jugado He jugado Con 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 molestias En el cuerpo Y me la he bancado De De inyecciones En inyecciones Pero bueno Eso tampoco lo ven Desde su punto de vista Pero Pero bueno Y al primero Que salieron Fue a matar Fue a mí Digamos Al coleador del equipo Pero bueno No pasó nada Tampoco 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 Gracias.